Tras una consulta de TV Sur Noticias, el Departamento de Comunicación de la Caja Costarricense, Seguro Social, confirmó que se encuentra aislados tanto personal como pacientes en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. En este momento se encuentra internado un paciente 70 años de edad vecino de Buenos Aires de Punta Arenas, quien dio positivo por COVID-19. Su estado de salud es estable, sin necesidad de oxígeno suplementario en este momento. Por este caso se aislaron a seis funcionarios quienes están en cuarentena y a nueve pacientes que compartieron salón con este adulto mayor, quienes a su egreso tendrán que completar la cuarentena hasta el 18 de septiembre.